Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. 30 de la mañana les traemos las noticias más importantes y los hechos que fueron relevantes en la Cámara Alta del Congreso de la República. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y en cabina me acompaña Carlos Alberto González, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado. Carlos Alberto, buenos días. Hola, Diego, muy buenos días para usted, también para nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio pública, la radio de todos. Hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Senado Colombia, y en Twitter, arroba Senado Gopco. Carlos Alberto, Voces del Senado es una iniciativa y una propuesta de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galví, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name, la secretaría general está, Gregorio Elhash Pacheco, y en la dirección administrativa, Astrid Salamanca Rain, bajo la dirección de quien les habla el jefe de prensa, Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, y en la coordinación, Maric Zapardo. Aquí están los titulares en este sábado en Voces del Senado. Voces del Senado Desde esta semana, apreciado oyente, ustedes podrán hacerle un mejor seguimiento a los proyectos, debates, asistencia de senadores, y todo lo acontecido en la Cámara Alta del Congreso, a través de la aplicación Mi Senado. Las comisiones primeras conjuntas del Congreso empezaron la discusión del proyecto que reglamenta el Estatuto de la Oposición. Reacciones de rechazo por parte de los senadores por los actos de violencia que se han presentado en la capital colombiana, los cuales se han atribuido a la guerrilla del EL. El turismo como una alternativa sostenible para el meta, el medio ambiente y la explotación minero-energética, temas de importancia para el departamento, ya se encuentran en la agenda de los senadores. Ser Pilo paga, pero ¿quién lo paga? Se pregunta el senador Senen Niño. Colombia no cuenta con un equipo médico especializado de tecnología de punta, ni programas de prevención para el tratamiento de personas que padecen de cáncer. Bienvenidos a Voces del Senado. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Diego y oyentes, esta semana fue el lanzamiento de la primera herramienta en el mundo que le permite a los ciudadanos participar con su voto en las decisiones que se toma precisamente en el legislativo. Pues le cuento a Carlos Alberto y a todos los oyentes que se trata de la app Mi Senado. Fue presentada por el presidente del Congreso, Oscar Mauricio Liscano, quien invitó a los colombianos a ser parte de la actividad de esta plataforma. Billy Val Beltrán subió en el lanzamiento y elaboró el siguiente informe. El trabajo legislativo está a un paso más hacia la modernidad y transparencia a través de esta herramienta tecnológica que está a disposición de todos los ciudadanos del país y con la cual podrán opinar, votar y seguir de manera más activa a sus senadores. Fue reconocida por representantes del Congreso de Estados Unidos y por la red independiente de legislaturas nacionales de 35 estados. El presidente Liscano explicó su uso y sus beneficios. Esta es la primera aplicación en el mundo que va a permitir en tiempo real que los ciudadanos puedan interactuar con el Congreso, puedan saber cuándo se votan los proyectos de ley, cómo vota cada senador los proyectos de ley, si asisten o no los senadores a las plenarias, interactuar directamente con los senadores, pero además votar los proyectos de ley. Es decir, esto es un 1K, ciudadano va a poder ser un senador virtual desde su casa y va a poder votar inclusive los proyectos de ley y la votación va a aparecer reflejada en la plenaria del Senado para que sea de información útil para los senadores. Esto va a ayudar a la transparencia, va a ayudar a la agilidad de las plenarias y cualquier ciudadano va a poder ver en streaming cualquier comisión, cualquier plenaria, votar los proyectos de ley, ver la asistencia de los senadores, saber cómo votan los proyectos e interactuar con ellos a través de sus redes sociales. Esta novedosa y única aplicación marcará la diferencia, ya que ningún otro Congreso latinoamericano cuenta con una herramienta como Mi Senado, la cual permitirá que el Congreso se convierta en uno de los más modernos y avanzados del mundo, afirmó Liscano. Es el acceso del ciudadano común y corriente a todo lo que pasa en el Senado. Esto es transparencia absoluta. Cualquier ciudadano a través de su celular va a poder saber qué sucede en este recinto de la democracia, qué proyectos de ley, cuándo vienen, cómo se votan, quién los vota, si votó sí o no, si su senador asistió o no. Va a permitir hacer transparentemente todo lo del Congreso solamente visto desde su celular. Ya pueden bajar la aplicación, se llama Mi Senado, funciona para Android o para iPhone y van a tener interacción directa cuando existan plenarias, cuando no existan. La misma aplicación les va a informar si estamos en plenaria, si no estamos en plenaria. El asesor del proyecto, Max Beck, afirmó que Mi Senado le permitirá a todos los ciudadanos que descarguen la aplicación conocer y evaluar el trabajo de los senadores. El ciudadano podrá escoger su senado preferido y hacer seguimiento a su trabajo. La agenda actualizada de las actividades legislativas en el Senado. La ubicación física de los senadores, es decir, el mapa de las curules donde se ubican en plenaria. Por streaming, los ciudadanos no solo podrán ver las plenarias en vivo, sino revisar el archivo de las mismas. En la línea del presidente del Senado, que es crear mejor transferencia y participación ciudadana. ¿Qué es participación ciudadana? Es volverse casi en un senador virtual. Y eso ha sido como el concepto básico de esta app. El reto del app es, o ha sido, que es un app para todos. No es un app para un target, una audiencia muy específica, como un app de una comida, sino es un app para todos los ciudadanos. Entonces, hemos tenido en cuenta estos retos de hacerla sencilla a un diseño amigable, entendible y que todos, no importa si uno es joven o mayor, que puede entender y utilizar este app. Solamente un app que es útil y que es atractivo se va a usar. Todos los apps solamente son usados cuando el usuario percibe un valor. Joana Herrera, ciudadana de Bogotá, nos cuenta cómo ha sido su experiencia y cuáles son sus expectativas desde que instaló la aplicación. Me parece muy importante. De hecho, ya la instalé en mi celular, sobre todo porque tú ves ahí los órdenes del día, estás mirando también la votación, si fue positiva, si fue negativa de cada senador. Y eso es importante como para tener ese control con los servidores públicos. Y me gusta mucho la aplicación, es interactiva, está interesante. También se ven los twitters que colocan cada senador. Me gusta mucho eso porque uno está al pendiente. Por lo menos a mí que me gusta estar mirando redes sociales, entonces estoy como más empapada de los temas, sin necesidad de entrar a la página de internet, buscar en el explorador la página de Senado. Yo me voy directamente ahí y tengo la información que necesito casi que automáticamente. El senador Liscano invita a todos los colombianos a ser parte de esta nueva era digital, la cual se activa los días de plenaria. Recuerda, apreciado oyente, que usted podrá conocer el proyecto de ley que se discute en el momento de votar sí o no. Compartir su decisión a través de las redes sociales Facebook o Twitter. Tanto ciudadanos como congresistas tendrán acceso a los resultados finales que se presentarán en porcentajes. Esta información será presentada a los senadores en el recinto a través de un televisor. Quienes descarguen la aplicación recibirán notificaciones en su celular cuando inicie la plenaria, se haga un receso y cuando termine. Así como lo invitará a votar los proyectos de ley en discusión. Las noticias legislativas en Voces del Senado Diego, otro de los proyectos que permite refrendar lo pactado en La Habana empezó su discusión y trámite en las comisiones primeras conjuntas del Congreso. En rueda prensa, el coordinador ponente, el senador Roy Barreras, explicó los principales puntos de esta iniciativa al presentar ponencia positiva. Melisa Pestana nos informa. Colombia está en hora de implementar un Estado que garantice y respete el ejercicio de la oposición con plenas garantías democráticas. Así lo afirmó el senador Roy Barreras al iniciar la rueda de prensa llevada en el Congreso, donde además agregó que este proyecto será un gran avance para la democracia, ya que Colombia será un nuevo país y, por lo tanto, merece garantías y respeto para los próximos movimientos que pertenezcan a la oposición. Han sido 11 proyectos que han fracasado durante 26 años desde que se estipuló en el artículo 112 de la Constitución en 1991 y por eso espera que esta vez se pueda aprobar. Un cuarto de siglo ha sido imposible, va a ser posible ahora. ¿Por qué ahora vamos a poder hacerlo? Porque este Estatuto de la Oposición va a enmarcarse dentro de los acuerdos de la Habana a través del procedimiento del FASTRAGIA. Una de las más positivas consecuencias de los acuerdos de la Habana que pueden mostrarle a los colombianos que la paz no solamente es desarmar unos seres humanos que tienen fusiles al hombro, sino construir un país nuevo, más incluyente, abierto y democrático y es precisamente garantizar los derechos de la oposición y de las minorías en esta democracia. Uno de los grandes problemas de las formas de gobierno en el mundo es cómo garantizar el derecho de quien no está en el gobierno para que no sea aplastado por el hegemón, por el autócrata o por el poder concentrado. El senador Barreras aseguró que este punto de participación política quedó incluido en el Acuerdo de Paz e indicó que se requiere una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y aportes de soluciones a las problemáticas presentadas en el país. Cumplimos entonces con este compromiso de los acuerdos de la Habana, cumplimos con el avance del trámite legislativo, pero sobre todo compartimos con los colombianos que esta democracia ha funcionado muy a pesar de no tener garantías reales. La oposición, de no existir un estatuto que las condense, la democracia será mejor con este estatuto de la oposición. Quien levante la voz para oponerse, para criticar, para mantener su independencia, tendrá ahora unos derechos que tienen la categoría de derecho fundamental. A eso se refiere este estatuto y esta ley que lo consagra, esta ley estatutaria. Dentro de la rueda de prensa, el representante a la Cámara, Unprey Roa indicó que para hacer más transparente el proyecto de oposición, el candidato a la presidencia que ocupe la segunda posición tendrá una curula en el Senado de la República y su fórmula vicepresidencial una curula en la Cámara de Representantes. Asimismo, basará con los representantes de las elecciones regionales. Algo adicional que tiene este proyecto que fortalece el estatuto de oposición y se lo resumo en tres ejemplos. El primero, con este artículo, vendría Óscar Iván Zuluaga, que fue el candidato a la presidencia perdedor, sería senador de la República. Y el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia de la línea de Óscar Iván Zuluaga, sería representante a la Cámara. Eso lo dice el artículo 24, donde estamos dándole más garantías a la oposición para que el candidato que sigue en votación al ganador tenga la posibilidad de entrar al Senado de la República y el vicepresidente a la Cámara de Representantes. Eso mismo vendría a suceder en los entes territoriales, en la gobernación y en las alcaldías. El candidato a la gobernación que pierde entraría a ser diputado a la Asamblea del Departamento y el candidato a la alcaldía que pierde entraría a ser concejal del municipio. Finalmente, el senador Barreras, dentro de los puntos más relevantes del proyecto del Estatuto de Oposición, resaltó la financiación para el ejercicio de la oposición, la acción de protección de los derechos de la oposición, la participación de la oposición en la elaboración del Plan de Desarrollo y Presupuesto. Las noticias legislativas en Voces del Senado Carlos Alberto y varios senadores se mostraron indignados por los hechos de terrorismo ocurridos en la ciudad de Bogotá, atribuidos al grupo insurgente del ELN, los cuales dejaron daños materiales, decenas de heridos y un policía muerto. Billy Valventrán estuvo hablando con los senadores y esto fue lo que dijeron de esta lamentable noticia. Saludos compañeros de cabina. Debido a los recientes atentados cometidos por el grupo guerrillero ELN y en uno de los cuales falleció el patrullero Albeiro Garibello Alvarado, varios senadores manifestaron su inconformismo, preocupación y rechazos a estos, ya que el gobierno nacional desde hace varios meses viene adelantando negociaciones de paz con el grupo insurgente y estos con sus actos demuestran todo lo contrario, como lo ratificó el senador por el Partido Liberal, Juan Manuel Galán. Pues condenable desde todo punto de vista, el ELN no puede hablarnos de paz a los colombianos ni decir que se comprometen con un proceso de negociación, un acuerdo de paz, si al mismo tiempo están haciendo terrorismo, están poniendo bombas contra personas además civiles, contra policías que resultaron muertos, que resultaron gravemente heridos. Si el ELN quiere la paz, tiene que enviar gestos de paz, tiene que generar hechos de paz concretos en los cuales los colombianos podamos creer. Si el ELN quiere avanzar en un proceso serio de paz, de negociación, tienen que demostrarlo con hechos, con actos en los cuales los colombianos puedan confiar, podamos ver y podamos palpar. La idea de un cese al fuego bilateral es absolutamente absurda. No abras eso al fuego bilateral hasta tanto no llegue a una conclusión de entrega de armas el ELN con el Estado. Asimismo, el legislador Jorge Iván Ospina, del Partido Alianza Verde, manifestó que los gestos de paz son los escenarios ideales que nos pueden conducir a un cese bilateral del fuego, no con atentados terroristas que buscan presionar y agobiar a la sociedad colombiana. El ELN debe saber que no se construye un escenario de concordia y tranquilidad para un cese bilateral del fuego desde el atentado terrorista. Jamás los colombianos comprenderán esa ruta como la ruta legítima a la construcción de un cese bilateral del fuego. O el ELN lo comprende o continuaremos en guerra tormentosa, agobiando a los más humildes. Hoy, los gestos son el escenario ideal. Gestos por parte del ELN, como ha hecho gestos la sociedad colombiana que conduzcan a un cese bilateral del fuego. Por otro lado, el senador por el partido de la U, Armando Benedetti, calificó como estúpida la manera en que actúa el ELN para presionar al Estado colombiano. Bueno, el gobierno decidió, y ellos también, de negociar en medio del conflicto. Lo que sí no tiene sentido, y nunca creí que fueran a ser tan estúpidos, realmente hacer ese tipo de atentados cuando están en la mesa de negociación. Un atentado estúpido que asesina a un policía. O sea, no tiene ningún sentido hacer eso, un terrorismo en la ciudad de Bogotá. El gobierno nacional no puede hacer un cese bilateral al fuego bajo estas condiciones de terrorismo que está demostrando el ELN. Así lo señaló el presidente del Congreso, Oscar Mauricio Liscano, quien indicó además que estos atentados son un desafío para el país. Pues la verdad lo del ELN es un desafío al país, porque es casi que sintiéndose enorgullosos y felices porque ponen bombas en Colombia. Yo no he visto mente más absurda y más retorcida de alguien que se siente orgulloso de poner una bomba como lo está haciendo hoy el ELN. Es además una presión indebida al gobierno para buscar un cese bilateral al fuego. Yo creo que está claro, el gobierno no puede hacer un cese bilateral al fuego con el ELN. Debe exigirle al ELN, como le exigió a la FARC, un cese unilateral al fuego por el ELN, porque de lo contrario este proceso no solamente se va a acabar, sino lo que está sucediendo hoy carece de toda credibilidad. Las noticias legislativas en Voces del Senado Con la presencia de varios congresistas de distintas bancadas, también los ministros de Ambiente, de Minas, de Industria y Comercio, se llevó a cabo en el departamento del Meta y en la ciudad de Villavicencio el foro organizado por la presidencia del Senado. Meta, el medio ambiente como alternativa del desarrollo. Allí se abordaron dos temas importantes para esta región, el turismo como una alternativa sostenible para el Meta y el otro punto que se abordó fue el medio ambiente y la explotación minero-energética. Los detalles de este encuentro que contó con la presencia de más de 600 invitados los tiene Diego Fernando Morro y nuestro enviado especial. Carlos Alberto, un saludo para usted y para todos los oyentes de Voces del Senado y de la Radio Nacional de Colombia. Dos meses después del inicio del proceso de concentración de los integrantes de las FARC para que se inicie la desmovilización, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, advirtió que es necesario que en aquellas zonas que estaban vedadas por grupos al margen de la ley llegue la fuerza pública y la comunidad académica para estudiar los sistemas ecológicos y el medio ambiente. Yo creo que este es un importante foro que nos permitió hacer una reflexión muy profunda sobre lo que está sucediendo en el Meta, cómo y de qué manera podemos potencializar un departamento que históricamente era petrolero y que sus ingresos se han caído y que tenemos que buscar otras alternativas de desarrollo, como por ejemplo el ecoturismo. Y una propuesta que hemos hecho es que haya una segunda expedición botánica para que entendamos todas esas regiones que vamos a poder explorar y conocer ahora que tenemos paz y que no podíamos explorar por el tema de la violencia y que saber cómo llegarán esos ecosistemas para no dañarla. La senadora de Cambio Radical, Rosemary Martínez, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se fomenten más rutas al departamento del Meta con el fin de que se incremente el ecoturismo. Acá, por ejemplo, en Villavicencio lamentamos tener dos vuelos, en la mañana y en la tarde. Tenemos los pedazos más costosos que existen en Colombia. Todos estos son pequeños, pero se vuelven grandes problemas para los turistas. De la misma manera, nunca olvidar que la cultura nata es lo que vende el turismo, la gastronomía, la indiosincrasia. El ecosistema del Meta es un paraíso terrenal, es paradisiaco. La senadora del Centro Democrático, Nora Tobar, aseguró que es necesario que se revivan los programas para proteger el medio ambiente en el departamento del Meta y en otras zonas del país. Primero hay que avisar la seguridad a los turistas. Esa tala de árboles, volverlas a darle la importancia y volver a reforestar. Y esos programas importantes hay que volverlos a reactivar. Eso es lo que le quiero pedir hoy al Ministro de Medio Ambiente, que ojalá reactive ese programa para poder proteger nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros caños. Y es una manera de poder solucionar esto. Precisamente, el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, reveló en el foro realizado en la ciudad de Villavicencio que se está construyendo un proyecto de ley sobre el nuevo Sistema Nacional Ambiental, que será presentado próximamente al Congreso de la República. De igual manera dijo que existe una propuesta de hacer reformas a leyes para incentivar la forestación y castigar la deforestación, entre otros temas medioambientales. Estamos coordinando también con el señor alto consejero para el postconflicto para que en zonas donde estamos erradicando y sustituyendo coca también se pueda complementar para que puedan mantener bosques. Ese es un proyecto muy importante que esperamos que el Congreso nos lo pueda aprobar en esta legislatura que ya va a empezar. La esencia de la reforma ambiental, uno, modernizar y fortalecer al Sistema Nacional Ambiental, fortalecer a algunas corporaciones que tienen ecosistemas muy importantes pero no tienen los recursos técnicos para poder protegerlos bien. Vamos a presentar, obviamente, la Ley de Pago por Servicios Ambientales, una ley que permite pequeñas titulaciones en áreas de reserva forestal. Igual vamos a someter a consideración del Congreso, y lo decía el señor Presidente del Congreso, el proyecto de ley nacional de cambio climático, donde vamos a crear un mercado obligatorio de certificados de emisiones. Y, por último, la Ley General Forestal. Queremos realmente establecer todos los mecanismos para poder conservar bosque natural y trabajar también en plantaciones para reforestación, que eso beneficiaría mucho al Meta, entre otras cosas. La senadora del partido de la U, Marixa Martínez, también participó en este foro. Muy importante este espacio, creo que propicia desarrollo democrático, afianza la institucionalidad. Pero bueno, quisiéramos, acá hay muchas quejas, que se van, que no se quedan, no escuchan, pero en últimas el espacio está ahí y creo que fue muy bien aprovechado. Lo que más quisiera, lo que más anhelo, es que lo que hoy ha dicho la comunidad se ha escuchado y tenido en cuenta, que no termine el foro y termine las notas en una cesta de la basura, sino que se aprenda a respetar y a tener en cuenta la opinión de la gente desde los territorios. Al final de este encuentro, los habitantes del departamento del Meta destacaron el acercamiento del Senado a las regiones. Detrás del escritorio no se pueden solucionar los problemas del pueblo. Entonces hay que salir, hay que conocer los problemas de la ciudad y no solamente recibir los problemas, sino hacer que verdaderamente, porque de nada sirve uno quejarse si no tiene la medicina. El próximo foro organizado por la presidencia del Senado será en la ciudad de Cali. Para Voces del Senado, Diego Fernando Monroy. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Carlos Alberto y oyentes, hablemos del programa Bandera del Ministerio de Educación que se llama Ser Pilo Paga. Con este se pretende subsidiar a estudiantes brillantes para que puedan estudiar sus carreras profesionales en las mejores universidades del país. Carolina Martínez estuvo hablando con el senador Senen Niño sobre este programa. El cumplimiento del Ejecutivo fue cuestionado por el senador Senen Niño, quien abogó por los estudiantes que reclaman con justo derecho el desembolso de los subsidios para continuar con sus carreras. Definitivamente Ser Pilo Paga es una trampa, es una farsa. En primer lugar, no es una beca, es un crédito. Es un crédito que se vuelve condonable si el estudiante demuestra unas condiciones académicas que parecerían imposibles de cumplir. Pero además, esto pareciera que está como planeado el no darle los aportes del sustento a los jóvenes, que no es tampoco gran cosa, pero que le sirve muchísimo a un estudiante proveniente de las áreas del estrato 1, 2, 3 y sobre todo de las regiones del país. De tal manera que casi que es planeado que un joven pobre que viene de fuera de Bogotá no va a rendir académicamente lo suficiente porque no tiene las condiciones de alojamiento, de transporte, de alimentación. Es una trampa que se le coloca a los estudiantes de Ser Pilo Paga. Por supuesto que entonces rechazamos como inaceptable la conducta del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, del ICETEX, en tanto que le demoran esos pequeños aportes que se le hacen a los estudiantes de Ser Pilo Paga. Las noticias legislativas en voces del Senado. Asegurar que los cuidadores y pacientes entiendan el diagnóstico, el tratamiento para combatir el cáncer, equipo médico especializado, tecnología de punta, entre otros, son componentes fundamentales de los cuidados paliativos de esta enfermedad que inicia minucioso control y trámite allí en el Senado. Amplía la información, Melisa Pestán. Esta enfermedad silenciosa, la cual requiere de cuidados y controles médicos, es una preocupación para el Congreso. Por ello, el senador Marcos Aníbal Abirama pide a las EPS que se tengan más cuidado con las personas que tienen esta enfermedad, que les presten una atención adecuada. Para quienes no les importa el ser humano sin la plata, entonces todo lo quieren volver negocio. Y en ese sentido, la medicina tradicional de los indígenas y de campesinos y yafros ha sido bastante celosa en el manejo de esto. Pero estamos trabajando propuestas para que el gobierno reconozca y pueda ayudar, apoyar con las licencias de poder producir las medicinas que sirven para este tipo de enfermedades, pero para muchas otras enfermedades. Como alternativa a tratamientos en contra del cáncer, el congresista Abirama propone que se busque en la medicina ancestral indígena una alternativa de tratamiento natural y poder así mitigar los síntomas y encontrar tratamientos que contrarresten esta enfermedad. Estamos mirando plantas, por ejemplo, como el de la mala madre, que es una planta que poco se conoce, pero que tiene mucha familiaridad con la sábila. Es una planta muy buena, que hay distintas clases en la misma planta, pero muy buena para el tratamiento del cáncer. También apoyamos nosotros en el proyecto de ley de cannabis, apoyamos la utilización de esta planta como una medicina que nos permita ayudar a la gente ya con avanzada en el proceso de la enfermedad para calmar los dolores, porque es una medicina que como está transformada sirve para aliviar a las personas. Por su par del senador del Partido Liberal, Luis Fernando Duque, hace un llamado a los oyentes de Voces del Senado sobre la importancia de realizarnos un chequeo periódicamente y que las EPS cumplan con los tratamientos y medicamentos que las personas con cáncer requieren. Y legislamos sobre el tema de la prevención y de la lucha misma contra el cáncer, el tema de los tratamientos, etc. Pero desafortunadamente ese desarrollo y esos contenidos que están en la ley Sandra Ceballos no han venido cumpliendo su cometido. El ministerio y las EPS no le dan acceso a los enfermos con cáncer a que tengan nuevas aplicaciones de nuevas tecnologías, a que el tratamiento de quimioterapia o radioterapia sea continuo y en la misma EPS que los trata, etc. Sino que a veces los ponen a caminar de una EPS a otra, los exámenes en una parte, la quimio en otra, la entrega de medicamentos en otra, en fin. En una circunstancia que no se compadece, primero, con el tipo de enfermo que se tiene. Y segundo, porque siendo esta enfermedad de esa categoría, pues merece toda la atención posible. Entonces lo que estamos haciendo acá es también que cuando hayan remisiones y cuando se le den cita a enfermos de cáncer, sea para la cobertura de un periodo por unos de 6 a un año para que haya continuidad en el tratamiento. Eso sería lo primero y esas son las grandes quejas que hay en la comunidad. Lo segundo en el tema de prevención. Esta es una enfermedad que nos puede dar a todos, por todo, la contaminación, por la utilización de alimentos con gran contenido de químicos, etc. Y hay dos grandes causales o tipos de cáncer que afectan la vida humana. En las mujeres el cáncer de seno y el cáncer de ovarios. Y en el tema de los hombres el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Si eso se detecta a tiempo, o si a partir de los 40 años, como han venido haciendo las mujeres y se hacen su citología, o se palpan el tema de sus senos para ver masas extrañas, y los hombres los desgámenes de próstata, y aparte de eso el tema de la colonoscopia, pues se puede decir la prevención podría tener un efecto de salvar vidas. Entonces eso es lo que estamos creando, conciencia en la gente, y desde el Congreso de la República estamos haciendo un llamado al Ministerio de Salud para que cumpla precisamente con lo que dice la ley y la gente no tenga que estar a toda hora y en todas partes simplemente mendigando una posibilidad frente a un derecho fundamental que tiene. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos finaliza la emisión de Voces del Senado este sábado, y los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche, y Carlos Alberto. Los invitamos a todos ustedes a que entren a la tienda de su celular, al App Store de su celular, a que descarguen la aplicación Mi Senado, porque con ella van a poder hacer control ustedes de lo que sucede aquí en el Senado o en las plenarias y participar activamente en lo legislativo. Asimismo, los invitamos a seguir a través de las redes sociales en Facebook Somos Senado Colombia y en Twitter somos arroba Senado Gov.co. Así es, Diego. Recuerden, oyentes, que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea más información, ampliar toda esta información, escríbanos a vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co. Un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 con toda la información del mundo legislativo. Muy buenos días. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!